El Y es el que salió de la carga Y hay carga aquí Entre esos dos puntos No desde acá hasta acá Ahí está la carga Ahí está el Y Somos todas las cargas que están aquí Entonces de Menos 2R hasta menos R ¿Podrías dicho desde menos R ¿Qué pasa si yo pongo desde menos R hasta menos 2R? ¿Qué ocurre? Está negativo Cuidado con eso Cuando yo integro O sea cuando yo integro Siempre el número de Los más chicos y los más grandes Desde el más chico a los más grandes Si fuera el eje de izquierda a la derecha O el eje de izquierda a la derecha Siempre le damos esa ría Porque le integra por eso la posibilidad que tiene Y si yo hago el positivo o el negativo Me va a quedar un negativo y yo no voy a estar Y ese negativo es muy importante Porque si ha ligado ese negativo O un error de cálculo Le damos el protector Y no corresponde a algo de la solución ¿Ya? Así que tengan cuidado con eso Siempre de los más chicos y los más grandes ¿Ya? En ángulos Desde el sentido antiguario ¿Ok? Así como te van subiendo así Vamos a ver en el caso de... ¿Ya? Entonces ¿Cuánto me da... Me da ese integral? Entonces se da... Entonces se da... Eh... Ah, tira Eso... ¿Sí? Sí... Sí... ¿Ya? Eso es por la simetría geométrica ¿Ya? Así que sigue equivalente Ahora eso no es físicamente equivalente Me refiero a equivalente matemáticamente O sea es como... Claro, yo físicamente Por geometría Y esto es igual a... ¿Cuánto? Esto es... Esta... Lambda... Eh... Uno sobre R Y... Menos... ¿Uno sobre 2? ¿Uno? ¿Uno tiene R? ¿Sí? Sí... ¿Es uno más chico? ¿Es uno más chico? Entonces me quedamos aquí ¿Sí? ¿Es uno más chico, no? Ya también... Chiquillos... Esto yo no lo... Esto yo no lo... Estoy explicando más La práctica más... Físico... ¿Cómo se llama? Los cálculos que tienen que hacer Pero aquí... Esto ya es cálculo O sea... ¿Sabes no? Y... No sé... Álgila de sumar Y también... Todos se equivocan Todos... Todos nos equivocamos aquí Muchas veces Especialmente No me había apurado Empezamos a... Ah, se lo decía mentalmente Siempre en un signo menos que... Lo pasaron a ella Así que tienen que ir a la mano también Y... Y... Ahí está lo que hemos puesto Ya... El... Campo eléctrico Que no debido a la... Esa barra vertical Es igual a... K... Lambda... O sea... Nación de la quiera Partido por... Dos... Ah... Dos... Menos... Un punto ¿Vos el cuadrado? Eh... ¿Cómo es el sentido? No es el sentido medio del... Nueva... ¿Es caño? ¿Es el sentido medio del...? Eh... ¿Es el sentido medio del...? No... ¿Es el sentido medio del...? No... ¿Es el sentido medio del...? Ah... ¿Cuándo dice que va a ser el mismo...? No... Posita... ¿Está bien? Ahí... ¿Vos? ¿Es el sentido medio del...? Sí... ¿Me da positivo? Positivo... Fue el tongo... Y hace arriba... Claro... Porque todo es lo que tienen que hacer... Que me dan las sustancias arriba... ¿Ahora tal...? ¿Alguna duda? ¿Alguna duda? ¿Alguna duda? Vamos a 15 A la 1 Y terminamos la parte de arriba ¿Ya? ¿Alguna duda? ¿Seguros? ¿Seguros seguros? ¿Ya lo habian hecho ustedes? El de la barra no lo habian hecho muy horizontal Es lo mismo Cambian el Y por el E ¿Ya? Ahora en esa semicircumplencia Tomais un sistema como de polar Si, si ¿Vos no me acaso? ¿Quieres que se nos arranca a la propia? ¿Confiamos? ¿Todo claro? ¿Alguna duda? ¿Ya? Entonces ¿Tengo esto al lado? ¿Ya? ¿Tengo eso? ¿Quieres? Eh... ¿Nuevamente? Estoy calculando ahi Como yo no se como la sumo al tiro ¿Qué es lo que hacemos? Seleccionamos la pequeña porcion Entonces, lo mismo seleccionamos la pequeña porcion ahi Ese es mi D3 ¿Ok? Ese es mi DQ Entonces, ese es mi vector ¿Ya? Eh... Eh... ¿Cuál es el campo? ¿Cuál es el campo? ¿Quién me diría del campo eléctrico? ¿Ya? Eh... ¿Cuál es el campo? ¿Cuál es el campo? ¿Cuál es el campo? ¿Vale? ¿Puedo? Ah... ¿Qué arrit datos? ¿Puedo? ¿Qué arritano? ¿Pero vamos a hacerlo con la C? ¿Pero sen? Ah... Si... Ya, aquí es la pregunta que me había hecho bueno, después con el ángulo ¿Ya? Yo voy a decir, ¿cuándo la trivión funciona este ángulo? Ahí estoy pensando ya, digo, lo parámetro no, 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 que se ve nada de ángulo ¿Ya? El theta ¿Ok? Entonces Me pregunta, ¿cuánto es largo ese vector? Ese yo lo digo el problema El largo del vector, ¿cuánto es el muro ese vector? El muro, ¿cierto? ¿Si? ¿No se ve? No se ve, pero ahora se va a ser suficiente Entonces, ¿cuánto sería ese vector? ¿Un perímetro? No, no, el vector La posición, ese vector ¿Cómo puedo escribirlo en función de De intónico, en fototondo? Ya, ¿qué es grande? O seno, de zeta Intónico Intónico Ya, ¿qué más? ¿Más o menos? ¿Más? ¿Más qué? ¿Si? ¿Estamos de acuerdo? Ya Y el... Bueno, si el r0 menos ese vector Me queda... R0 menos r es igual a... Ahora Menos r Y el módulo de eso... ¿Cuánto es el módulo de eso? R0 menos r? R0 menos r? Bien Bien El cuadrado del primero para el segundo Al lado de los... El cero más cero cuadrado de uno Bueno, la fial tiene... La fial tiene... ¿Por qué? Ya Entonces... Ya... Ya por dos lambda Ya... Ahí está bueno que sería lambda ¿Cómo es eso? Ahí... Ahora... De Q es igual lambda por dm ¿No es cierto? Ahí dice... De Q lambda por dm Y ahora... De Q, dos lambda por cuánto? Por la realidad Dos lambda porque... Esa es la que yo definí ¿Ya? Le voy a poner... Lambda cuadrada... Para segmentar cualquier número Eh... ¿Don lambda por cuánto? De R ¿Cuánto? De R No de R De Y 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 De kick Si tengo un círculo y yo quiero seleccionar una longitud de acto de ese círculo, o sea, hace diferencia. Además, tengo la L, tengo un ángulo teta y un cuadro de R, entonces el L, esa longitud de acto, va a ser igual a R por teta. Si yo selecciono, por ejemplo, una pequeña sección, haciendo un DL, y tengo un pequeño ángulo de teta ahí, entonces el DL es lo mismo, va a ser R por teta. Entonces lo que hice fue seleccionar esa pequeña sección DL, pero como una longitud de acto se me queda, bueno, el DL es la densidad de carga, R de teta, el L es R de teta. ¿Ya? Y ahora miren, tengo un parámetro angular, teta, y te voy a pintar la vena. Teta, tengo D teta, y todo lo que pasa es el parámetro angular, ya en polares. El radio es el mismo, si queda lo mismo, todo ahí. ¿Claro o no? ¿Seguros? Ya. Vamos a ver acá. Entonces tengo que la pequeña porción de campo eléctrico, y en ese momento, todo debido al óptico de arriba, igual a K 2λ R de teta, que era un DQ, dividido por el mudo del cubo, o sea, R al cubo, por el vector, que es R0 menos R, me queda menos R, o sea, menos R, o sea, seno de teta, un tondo, más R, seno de teta, un tondo. Ya, viste todo el, ese pequeño diferencial de campo en el cubo, ya, es R, vuelve, es que tú dices que el módulo era R, R elevado al cubo, ¿cierto? La fórmula de B sería I, o el cubo, ¿sí? Entonces el cubo es el cubo. El R de arriba se queda de alto, viste R respecto a E3, ¿sí? Entonces, al final me queda ahí, es igual a, bueno, ah, va a ser teta. Entonces, el campo eléctrico total. Ahora voy a empezar a sumar todas las pequeñas porciones, a sumar esas pequeñas porciones de la interal, ¿cierto? Esto sería, coseno de teta, un tondo, más seno de teta, un tondo, de teta. Bueno, este, se da ahí, me queda algo, y este, como factor común, se da, ¿cuánto más? ¿Sí? ¿Está bien? Ya. Ya, nuevamente la pregunta es, otra vez se interculta mía. A ver, sé que hay cosas como, yo trato de destacar las que son como las, más, no sé, las que tienen que saber, son las que siempre se equivocan. Que, bueno, escribe bien los vectores, ya, escribir bien los vectores, ¿ya? Pero es importante escribir en el cubo, es igual en el cubo, pueden ser el concepto de la necesidad de cambio, ¿ya? Y, y, ah, el sentido de la integración, con los límites de integración, ¿ya? De donde está donde entero, estoy tirando ambos, de donde está donde entero. Cero a mi, ah, no. Perfecto. Cero, cero, ya, vas hasta acá, y a uno se me olvido, que se sumas de acá. S más, S más, S más, S más, S más, S más, S, pequeños diferenciales, ahora sumas y vas hasta acá. ¿Todo acá o no? Ya. Cero a acá. Eh, perfecto. ¿Cuánto me da situación? No hay coseno, el señor. Sí, 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 sí. Chicos, ¿saben quién dice, oye, pero acá tengo un menos? Bueno, antes que está bien, pero, eh, acá tengo un menos, y yo creo que me tiene que ser eso arriba. A verlo al final, porque la integral puede ser el menos. La integral peor en eso, puede ser, ya estamos integrando coseno de m, eso es mi, no sé cuánto es. Ya. Bueno, ¿cuánto es? ¿Cuánto es la integral de coseno de teta, de teta, de coseno de m? Seno. ¿Es seno o se? ¿Seno? Seno, ya, ¿y en teseo y pico? Ah, eh, cero. Cero, ya, si el seno me da, se me da cero. ¿Se me da cero de valorar en teseo y pico? Ya. ¿Y el otro? El otro da, menos coseno, ¿no es cierto? Unas coseno de teta, valorante seno. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Ah, eh, ¿cuánto tomo? Ya, acá hay que ver lo primero de propusión importante. La componente y tomo se murió. Ya, pues, eh, yo tengo la componente y tomo y, claro, tiene sentido, porque, ahora la sumo como simétrica, me tiene que dar la sustenta así. Ya. Ya, ¿y cuánto me da cero? Entonces, coseno de pi es... Menos uno. Me queda uno, entonces, después... Coseno de cero es... Uno. Uno. Coseno de cero, ponese menos, y queda más uno. Dos. Vamos a poner esto. Menos coseno de pi, menos, menos coseno de cero, ¿ya? Esto es menos uno, menos uno. ¿Sí? Puedes decir que esto es menos uno. Mi coseno de cero es uno. Entonces, ya, menos coseno de pi, menos, menos coseno de pi, menos coseno de cero, ¿ya? Lo voy a hacer con calma, así también, a veces me apuro, hacerlo rápido, y, siempre hay un signo menos que no se le va, así que tranquilo, dos, y me queda, entonces, al final, eh, K, cuatro lambda, sobre R, menos coseno de cero, ya, medio hacia abajo, menos coseno de cero, menos coseno de cero, ya, medio hacia abajo, menos coseno de cero, menos coseno de cero, menos coseno de cero, menos coseno de cero, ya, medio hacia abajo, tiene razón por lo quinto, y el punto positivo, y radio hacia afuera, ¿porque justo en el punto de la cero de cero, con la simetría, ya, y el otro lado positivo, me va a hacer arriba, ¿cierto? Entonces, pues, se pone la, con este diámetro, el resultado final, es sumar los dos, aquí, sobre. Y, el final, es dos, aquí, sobre. Primero, K lambda R por 1.5 menos 2, y eso me da 1.3.5. Primero, K lambda R por 2.7 menos 4.5. Es el campo de tipo total, que sumamos 2. ¿Ya? ¿Estamos aquí?